Vamos a hablar de esa cumbia, éxito famoso, hoy en la versión corregida, remasterizada. No puedo olvidarte. Échale el sabor. Escúchala. Échale el abrazo. No puedo olvidarte, mi amor. Así que dice. Ahí está para pancitas de ver. No puedo olvidar la ahogada que se vio. Dice. Échale el sabor. No somos policía, mucho menos poderes. Nosotros. Como desconocido plus. Aféricos y originales. La analización arma es contigo. Dice. Échale el sabor. Ese es un sueño, un placer, Jaime Guzmán. Nos da mucho gusto. Olvente a ver. Ya llegó el famoso burrita. Sí. Y su amor la hermosa Miriam. La analización arma y niños casi. Siempre de corazón. Escúchala. Comence. El amor la hermosa Miriam. Pequena gloja, el moreno de riños sin amor ¡Pero mi compañero es de clavijero! ¿Qué? 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¿Pero qué? ¿Qué vas a ver en la casa? Este mundo todo lo mata con famosos ¡Así! El mundo es amoso desde manzanitas Y los saludo de mi vieja, papá Disco Sabrazo Con mi hija y con mi hija Allá están mis primos más famosos, chompitas La pequeña Yulce Salma Viterina, la señora Carmen Para el nuevo Lumi Y con rapada y el flaco y el caroñas El piquí Mácalo y el tito y el famoso, chompitas Las palitas navideñas de San Piquí Siempre de corazón Disco ¡Echo de sabor! Ya nos acompaña, son líderes activos ¡Se ve! ¡Así! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Son, puro famoso a la verga copa Echales abrazo, ese niño del olvido Juanito y Chavito Chace Mi pibe y chico el hace, que Juan José Pelucho Este pesa la gacha un look y suaves Toda, no puedo olvidarte mi amor Regresa, te necesito, de esas, pero de esas No Así Dice Los quinteros de la gacha de José Pachón El Pachico de Guillo, Cáceres de Techeque Fue en huesos Mani, chicharrón, ladito, cosa, ratoncito Gato, piolo Hermantito, Cepesana y Armandito Hasta lleno siempre contigo Dice Echales sabor Así Echales sabor Pachico de los semileros de orgullo El bailador es mi pasión Ya llegó ese gomigo, Marugreña, con salvo Ese grillo Apoyé los sonidos famosos de corazón Que lo sale de mi vieja, papi Escúchala Así Es el gomero no es el troneto Toda la mano de tu plantación donde está reportando El famoso Ceno y Oscar Último ganchito para el famoso Conde Para el fin Chamecito, gallagadito Mario Chivo Siempre de corazón famoso Escúchala Como dice, como dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya llegaron mis chamajos de relieve Para Don Lito Carrejera, Sergio Para Sophie, Javier, Sefre Puro famoso Marbella, Cuba Así Mexical Favoriteos TV Escúchala Papa El penobio hermoso Boboncito Hasta el cielo internacional Y Dinamitas Que dice Che resolved Eva Ecateco Lleny y Nacenamor Siempre de corazón Códice, Papa Escúchala No puedo olvidarte, para mi Cervando TV, pero no es Alejandra, y Kimberly TV, marquillas de Pensada, de esas dos, así, sabroso, y albergaron las manos unidas, llenas de respeto, de alegría, muy famosos siempre de por vida, esta noche pinturas de Pensada, Estos son, puro contagé, puro contagé, puro contagé, así, y ahí llegaba el gato de Famoso Chabela, Cristina Chico de los Éxitos, Samosito en Mursa, un y siempre, puro mamón, Dice, echarles abrazos, toda la banda de San Juan Isquejo, toda la banda de Defensada siempre contigo, el Puti, el Cascarra, Pantita, Lupita y San Miguel, ¡Venga la vera! ¡Venga maldito siempre en el corazón famoso! ¡Estúpela! ¡Dice! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Míralo nomás! ¡Mira sus lentitos de Santa 2020, papá! ¡Así! ¡Quiero volar y salir! ¡Ay, chingado! ¡Sin alas! ¡Salir de este universo! ¡Entrar en el tuyo! ¡Amarte en silencio!